Buenos días, a Carolina le ha surgido un problema y no va a poder asistir. Nosotros formamos parte del taller del grupo Paleoconnectatec, con el que hacemos distintas actividades de divulgación científica para mostrar todo el trabajo que realizamos desde el área. Nos podéis encontrar en las redes sociales como Paleoconnectatec. Y bueno, primero siempre nos gusta explicar un poco lo que es los fósiles y que mostraros estas imágenes porque los fósiles son parte de organismos del pasado que deben estar protegidos por la ley. De hecho, actualmente la nueva ley de biodiversidad canaria plantea la creación de una red de yacimientos paleontológicos en los que se protejan todos los yacimientos y fósiles que podemos encontrar en nuestras islas. ¿Pero qué es la paleontología? Bueno, la paleontología es la ciencia que va a estudiar los organismos del pasado, tanto sus restos corporales como las partes de la actividad que ellos van dejando. Por ejemplo, en esa imagen podéis ver las huellas de unos dinosaurios, es decir, no solo son los huesos o las conchas de los gasterópodos y o algo, sino también pues huellas, coprolitos y todo tipo de actividad que se haya fosilizado. Y con todo esto, lo que queremos hacer es ver, recrear cómo era la vida en ese momento pasado y aprender de lo que ha pasado, lo que ocurrió, para ver qué podemos aportar para el futuro. Si nosotros vemos como toda la historia de la Tierra, vemos que la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años aproximadamente y los primeros fósiles aparecen hace unos 600 millones de años. En este círculo que veis de colores se representa el tiempo, la historia de la Tierra, la aparición de la vida con las líneas en color que hay por fuera y nosotros, los humanos, somos aquí una manchita de nada porque aparecimos los homínidos, no la especie humana, ya que existen muchos, somos parte del grupo de los homínidos, aparecimos hace apenas 2 millones de años. Bueno, los primeros fósiles fueron confundidos por cosas muy diversas. Esto de aquí, ¿alguien puede imaginar qué puede ser este dibujo de aquí? Ah, bueno, perdón, que no hay preguntas, después me lo decís. Bueno, este es un... se interpretó como unas lenguas, unas lenguas de unos organismos, fueron descritos en los 354 años y hasta que no llegó Sten, Stenzen nos vio que era un diente fósil de un posible tiburón. Las primeras imágenes del portador de estos dientes eran así, eran estos dibujos. Pero bueno, como ya hemos dicho, ¿qué es un fósil? Pues son tanto los huesos como la concha de los gasterópodos, de los givalvos, pero también la actividad, coprolitos, huevos, huellas, y también en función de la edad que tenga el fósil incluso podemos ya tener fósiles químicos y se pueden llegar a sacar información pues de pequeñas partes o trozos de proteínas, de ADN. Obviamente cuanto más próximo a la actualidad nos es más fácil sacar algo de fósiles químicos, pero eso no significa que de los primeros organismos vivos no se puedan también obtener algún tipo de fósil químicos. ¿Y cómo nos llegan los fósiles a la actualidad? Bueno, pues a través del proceso de fosilización. La ciencia que estudia este proceso se llama la tarfonomía y estudia todo lo que ocurre, desde que el organismo en este esquema, sería un dinosaurio, muere hasta que nosotros los paleontólogos lo encontramos, ¿de acuerdo? Para que los fósiles lleguen a nosotros deben obviamente ser enterrados. Cuanto más rápido se produzca el enterramiento, mejor. Y cuanto el salimiento sea más finito, mejor porque nos va a ayudar a preservar mejores detalles del fósil. Hay fósiles donde, por ejemplo, dinosaurios de hace 80 o 90 millones de años se han preservado las impresiones de la piel. Hay fósiles de Alemania, en Mesel, donde se puede ver cómo un murciélago tiene dentro de su aparato digestivo la última polilla que se comió. Bueno, pues desde que el organismo muere hasta que nosotros lo encontramos pasa miles de cosas. Son enterrados, pueden ser desenterrados y vuelta a enterrar. El segmento donde está enterrado puede sufrir plegamiento, fracturas. Y por lo tanto necesitamos también la ayuda de los geólogos con toda la información que ellos nos pueden aportar. ¿Y en Canarias tenemos registro fósil? Sí, tenemos registro fósil. De hecho, tenemos yacimientos de la época de los dinosaurios, del Mesozoico, de hace 140 millones de años. Estos yacimientos son muy chiquitos y son de sedimentos marinos. A partir ya de los 23 millones de años, según la isla en la que estemos, podemos empezar a encontrar otros tipos de yacimientos, como pueden ser los yacimientos terrestres o paleodunas. Aquí, por ejemplo, a la derecha veis una de Tenerife, en Baja Mar. También hay yacimientos marinos, como este de aquí. Y los fósiles que podemos encontrar en ellos pueden ser tanto de invertebrados, con obviamente los yacimientos marinos, donde encontramos muchos tipos de gasterópodos, bivalvos, tenemos esponjas. Y también los terrestres podemos encontrar, por ejemplo, trazas fósiles. Estos agujeritos son cavidades que hicieron distintos tipos de insectos a modo de casita donde vivir. Podemos encontrar vertebrados, nuestros grandes conocidos como los lagartos gigantes, pero también tenemos tortugas, huevos, tenemos muchos tipos de fósiles. Y también dentro de los tubos volcánicos podemos encontrar fósiles. Desde el área de paleontología, llevamos unos años intentando crear una figura de protección, que es la del paleoparque, en la zona de Anaga, el paleoparque Anaga, que estaría dentro de lo que sería la reserva de la biosfera de Anaga. Aquí en amarillo, veis, sería la zona donde estarían los yacimientos. Y los yacimientos que están dentro de la reserva son estos puntitos de aquí a azul. ¿Cómo estudiamos los fósiles desde nuestro equipo? Bueno, pues aparte de los estudios clásicos, de coger el fósil, verlo, medirlo, describirlo, también desde hace algunos años estamos implementando lo que es la paleontología 3D, o paleontología digital. ¿Esto qué significa? Pues que estamos empleando distintos tipos de técnicas de digitalización para la creación de modelos 3D. Aquí podéis ver, pues hemos estado haciendo pruebas con escáneres de mesa, escáneres de superficie. También hemos probado la fotogrametría, lo único que necesitamos es una cámara de fotos y un programa que unifique todas las imágenes para crear el modelo. Y también hemos realizado trabajos con tomografía computerizada. Las tomografías es una técnica que se utiliza muchísimo en hospitales para ver qué nos pasa por dentro, si tenemos algún problema médico, en huesos o tejidos blandos. Y los fósiles también nos sirve porque hay una diferencia de densidades entre la matriz, el seguimiento que lo rodea y el fósil. Así que al hacer las tomografías, que serían, la tomografía es simplemente una serie de radiografías que se hacen de manera muy cercana, entre una y otra, hay muy poca distancia. Y con todo ese banco de imágenes vamos a un programa y empezamos a dibujar y separar lo que sería el fósil del seguimiento. Y así podemos reconstruir fósiles de manera 3D sin necesidad de tener que tocarlos. Esto nos ayuda mucho a la hora de tener fósiles que son muy frágiles, frágiles fósiles que si intentáramos limpiarlo y sacarlo de la matriz se romperían. Y que, bueno, pues usamos esta técnica para no perder ninguna parte de ellos. Y una vez que tenemos esos fósiles, tenemos esos modelos 3D, pues con la ayuda de impresoras 3D, por ejemplo, como esta que tenemos nosotros en el laboratorio, imprimimos, imprimimos los fósiles para llevarlo a los talleres, dejároslo para ver, explicar cosas, pero también para estudiar, porque a nosotros nos facilita mucho a la hora de estudiarlo. ¿Y qué yacimientos tenemos en la laga? Bueno, pues aquí tenéis algunas imágenes. Estas de aquí a la izquierda son paleodunas, son antiguas dunas, que se fijaron, ¿de acuerdo? Para que una duna se fije, muchas veces, por ejemplo, en estas imágenes lo que tenemos que es que han sido fijadas por antiguos suelos. Estas capas, un poquito más rojas, nos indican la presencia de un paleosuelo, que ha hecho que la duna se fije, no se mueva. Este paleosuelo nos está dando información sobre el clima que había, ya que para que se forme un paleosuelo, para que se forme un antiguo suelo sobre el que van a crecer las plantas, debe haber una mayor humedad. En estas paleodunas, pues podemos encontrar, como os dije, las fracas fósiles. Estas, por ejemplo, son lo que llamamos en Canarias barrilitos, que serían unas cavidades hechas por abejas para depositar sus huevos o para vivir ahí. También podemos encontrar gasterópodos, como estos que veis aquí, y también encontramos, por ejemplo, restos de lagartos o de ratas gigantes. Otro tipo de yacimientos que vemos también o que podemos encontrar en la nada son los marinos, como este de aquí de Tachero, donde esta línea blanquecina está formada por rodolitos. Los rodolitos son estos fósiles de aquí que veis, que son los restos de antiguas algas. ¿De acuerdo? Hace unos años se puso en las noticias, salió mucho, el tema, la problemática que había sobre la expoliación de los rodolitos, expoliaciones que la gente se llevaba rodolitos. Y tú cuando te lo llevas, a ti te puede parecer que te llevas uno, no pasa nada, pero claro, si vamos todos y cada uno de nosotros, imaginaos ahora los que estamos en la sala y nos llevamos un rodolito, año tras año, termina como que desapareciendo. Por eso es muy importante que los fósiles se protejan y se prohíba su extracción, salvo para depositarlos en un museo para la divulgación y para el estudio. ¿De acuerdo? Los rodolitos los llamamos nosotros las cotufas. Aquí os quiero mostrar un poquito los fósiles que trabajamos. Arriba veis una momia fósil de Galotia Goliath. Aquí tenemos, esto es un bloque de arena sacado de una paleoduna, donde esto que se marca aquí es el cráneo de un lagarto. Fijaros que esta escala son 6 centímetros, así que el cráneo es mucho más grande, es mucho más largo. Tenemos que estudiarlo, lo tenemos ya tomografiado, tenemos que hacer el estudio, pero posiblemente sea un Galotia Goliath. En esta imagen de aquí podréis ver una reconstrucción 3D desde la parte de arriba, esto sería el techo del cráneo, del lagarto fósil de la palma, lagarto gigante fósil de la palma, Galotia auritae, el cual estudiamos con tomografía y realizamos un modelo 3D. Este es un pequeño detalle de los dientes para que veáis que no solo con imágenes 3D, también con imágenes normales, con lupas, con microscopios, hacemos fotos de los dientes, ya que nos dan mucha información para aprender sobre la dieta de estos animales. Y toda esta información la queremos utilizar para ayudar a proteger a las estesias actuales y evitar dar nuestro pequeño granito de la arena para evitar su extinción. Y bueno, ya para terminar, os invito a que busquéis el catálogo multimedia de fósiles marinos de Canarias, que está en abierto, es un pequeño catálogo que preparamos, donde podéis visitar distintos modelos 3D de invertebrados que tenemos en el área. Y que además, creo recordar que están los archivos para imprimir, eso ya no, lo siento, no me acuerdo. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.